Muchas gracias. La guerra en Ucrania está causando un realineamiento en el sector energético que puede tener consecuencias geopolíticas. Comienza por el hecho que la guerra involucra a Rusia, el tercer productor mundial de petróleo y uno de los principales abastecedores de gas natural por gasoducto en Europa. Por ejemplo, en mayo, China e India juntas le compraron a Rusia 2,4 millones de barriles de petróleo por día, equivalentes a la mitad de las exportaciones totales rusas de crudo. A pesar de que estas compras son hechas con un descuento de 30%, ante el alza de los precios del petróleo por encima de 100 dólares por barril, la Agencia Internacional de Energía estima que los ingresos petroleros de Rusia, desde enero, han aumentado 50% a 20.000 millones de dólares mensuales. En junio, las importaciones de India de petróleo ruso se estima que llegarán a 1,15 millones de barriles diarios desde 600.000 en marzo, superando a Irak, el anterior abastecedor principal, el cual exportará un millón de barriles por día. Lo mismo sucede con el gas natural licuado. Entre febrero y abril, las importaciones de China desde Estados Unidos disminuyeron 95% comparadas con el año pasado, mientras que las importaciones desde Rusia aumentaron 50%. Además, las importaciones de China de petróleo ruso aumentaron en mayo al punto de desplazar a Arabia Saudita como el abastecedor principal. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.